¡Yahoo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay no! ¡Nada! ¡Nada! ¡Woohoo! ¡Adiós! Eto, kape, at pandesal. Ata pala yung manggagamitin natin yung kamay. Ayan. 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 vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡A la la la! ¡Suscríbete al canal! 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 mga tansi kanina na ano mga na buhol-buhol aayusin pa namin ang tagal ni kuyo juro, naantay ko dito sa tabing dagat, pupuntan namin mamaya yun na si juro no Okay all Awaan Awaan, naapka kabo o namin, naaalala Awaan Awaan Bagmusteran ko huge le protective No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.